Bueno, la verdad que con muchos logros a nivel institucional, afianzando el equipo docente, el equipo de conducción, el equipo de personal auxiliar, todos somos un gran equipo. También tenemos el equipo de orientación escolar y bueno, trabajamos por y para los chicos con un montón de proyectos atendiendo las diversidades de cada niño y cada niña. Bueno, es un derecho reclamar por lo que cada uno cree justo, pero más allá de eso, la calidad de enseñanza de nuestras docentes hace que eso no se note. Quedan unos días más, así que bueno, pero este es como un cierre de muestra de todo el trabajo. Sabemos que vivimos en una ciudad turística, entonces tratamos de que puedan participar todas las familias y acompañarnos y acompañar a sus hijos en el cierre del trabajo que han realizado durante todo el año. Entonces pusimos esta fecha, pero unos días más de clase quedan. ¿Cómo dice la fiesta de fin de año? Hermosa, la verdad que un trabajo hermoso de los profesores especiales, música, educación física, las señas también que bailaron. La verdad que es muy lindo y a nivel personal me siento muy feliz del equipo que tengo atrás mío o conmigo o al lado mío. ¿Para el año que viene, expectativas? Y seguir creciendo. Tenemos una oferta educativa para el año que viene, 2019, de turno mañana de primero a sexto y de primero a sexto en el turno tarde también, que es la primera vez en la escuela primaria número 2. Sí, agradezco a las familias, a los padres, madres, abuelas, tíos, a las señoritas que están día a día con todos los chicos, atendiendo todas las particularidades que ni se imaginan. Así que mi apoyo para todas mis maestras, para mis seños, para mi co-equiper Laura Graciani, la vicedirectora, personal auxiliar, cooperadora, equipo de orientación escolar, a todos un fuerte abrazo afectuoso y más que agradecida.